Buenas Promisers, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis en este domingo electoral? Espero que vayáis a cumplir con vuestra responsabilidad y deber ciudadanos y que acudáis a los comicios a votar. Yo iré ahora, aunque también os tengo que decir que todavía tengo que conocer un alcalde o candidato a alcalde, da igual el partido de Sevilla, que me emocione. Porque la verdad, poca cosa de alcalde, veo yo que quieran hacer. Ojalá puede votar a Pedro Miraña, así al menos me reía un poquito. En fin, estamos aquí con un nuevo vídeo de Avances de la Promesa para la semana del 29 de mayo al 2 de junio. Y bueno, antes de comenzar podéis ir dándole me gusta al vídeo y suscribiendo si no lo estáis para que sigamos creciendo y para que estéis al tanto de todo. Que hay mucha gente no suscrita viéndome de forma habitual, que claro, como no está suscrita se pierde los vídeos y me pregunta cosas que ya se han contado. Porque me estáis preguntando de nuevo por Cruz y la muerte de Tomás y eso ya lo hemos tocado la semana pasada. Así que eso, suscribíos. Y ahora sí que sí, comenzamos los avances con el capítulo 104 que se emitirá mañana lunes. En este capítulo todo el servicio se confabulará para cubrir a Hanna en sus tareas y que Petra no se percate de que sigue enferma. Jimena se disculpará con Hanna y alegará que ella desconocía qué ha podido ocurrir en casa de sus padres para que haya recibido semejante trato. El plan de Martina de encerrar a Simone Candela para que solucionen sus problemas consigue todo lo contrario. Las cocineras vuelven a discutir peor que nunca, dejando claro que lo suyo no tiene arreglo posible. Las molestias del embarazo de Pía se acentuarán además. El ama de llaves deberá afrontar con Gregorio una conversación de lo más incómoda encima debido a este tira y afloja que hay con Hanna y Cruz. Por su parte, la marquesa y Lorenzo se barruntarán como deshacerse de la varonesa de Grazalema. Es la única salida que tienen para evitar que Sarpía se lleve el dinero del varón. Bueno, varios apuntes sobre el capítulo del lunes, que Jimena iba de pronto a volverse, bueno, a volverse, a hacerse la buena. Es algo que yo ya comenté el viernes, es que es la única salida que hay para que Jimena no arte ya tan pronto. Y luego el tema de la varonesa que se me olvidó comentarlo en el vídeo del viernes, esto de que la quieren matar. Espero que tenga ahora una explicación más detallada de cuál es el plan exactamente de Cruz y Lorenzo, porque, bueno, si matan a la varonesa, la herencia del varón no va a volver para ellos. Será para los herederos de la varonesa, sean quienes sean. Pero bueno, el martes, en el capítulo 105, la pelea entre Candela y Simona llega a un punto crítico. Candela, azuzada por las circunstancias, acaba contando a todos la razón de su ruptura con la cocinera. El marido de Simona mató al suyo y ella lo ocultó. La revelación cae como una losa entre los miembros del servicio, que no saben cómo reaccionar. Por fin llegan noticias del frente. Por fin, eso digo yo, por fin. Y no son buenas, vaya por Dios. Martina transmite a Lope lo que el marqués averiguado sobre la suerte de Salvador. Bueno, pues parece que se nos queda esto ambiguo. ¿Habrá muerto Salvador o no habrá muerto? La varoneza de Grazalema anuncia su intención de marcharse de la promesa. Pero antes, como cabía esperar, quiere dejar zanjado el asunto de la herencia y recibir lo que le corresponde. Cruz no está dispuesta a consentir que tal cosa suceda. Y Alonso presenta como propias ante Cruz las ideas de Catalina para modernizar la finca. Pero la marquesa no solo lee la jugada al instante, sino que tiene planes muy distintos de los de Alonso para el futuro de la promesa. Espero que aquí, con esto que tienen de que Cruz... bueno, de que Cruz es mala. No quiera ser algo absurdo y estúpido que les va a llevar a perder el dinero simplemente para villanizarla. El miércoles, en el capítulo 106, descubrimos que Lorenzo es el aliado y amante de la varonesa. Bueno, lo de amante la verdad no me lo veía venir, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido amante de su suegro. Pero confirmamos mi teoría del viernes de que Lorenzo es el aliado de la varonesa. Me habéis dicho muchos que no podía ser porque no estaba hablando con él por teléfono. Es que yo he dicho que es el aliado, no que es con quien hablaba por teléfono. Con quien hablaba por teléfono puede ser desde un cómplice que tengan hasta un aliado propio de la varonesa, un familiar de ella o, no sé, alguien de Movistar que llamaba para ofrecer una nueva tarifa a la promesa. El caso es que Lorenzo le revela a la varonesa que Cruz quiere matarla. Juntos parece que han orquestado un plan para quedarse con la herencia de Juan Izquerdo a espaldas de los marqueses de Luján. Jimena, mientras, quiere recompensar a Hanna por su sufrimiento en casa de sus padres, pero la doncella rechaza el ofrecimiento. Si es miércoles, capítulo 106, y todavía estamos con esto, la verdad es que la trama de Hanna, Jimena y Manuel está empezando a ralentizarse más. Necesitas un poco de vidilla. Hanna rechaza la recompensa de Jimena porque sabe que no puede fiarse de ella. Menos mal que al menos no la engaña. Pía habla con Gregorio para que solucione sus rencillas con Rómulo, pero lo que tanto ella como Gregorio desconocen es que Rómulo está planeando dejar la promesa. El tiempo premia para Manuel, que ve como su padre insiste en que asuma las funciones de heredero y comienza a gestionar la finca sin que Catalina esté informada de ello. ¿Qué le pasa a Alonso ahora? ¡Hostia, verdad Alonso! Si os paráis a pensarlo, Alonso se merece arruinarse, ¿eh? Porque entre que no hace nada por solucionar los problemas de la finca, que no confía en la única persona capaz y que, bueno, parece empeñado en tomar solo malas decisiones, a lo mejor esto es una opinión impopular, pero ojalá que veamos a Alonso arruinado de verdad y perdiéndolo todo. Me encantaría verlos en la calle a Elia Cruz. Por último, el miércoles Lope carga con un terrible secreto, que es la suerte que ha corrido Salvador en la guerra y no se atreva a contárselo a María Fernández, y Curro continúa indagando sobre su nacimiento. Esta vez comparte con Lorenzo sus dudas sobre que Eugenia sea su madre. Por fin también se mueve esta trama, que parecía que se había quedado olvidada unos días. El jueves, en el capítulo 107, Lope le cuenta a Jana la terrible noticia que oculta. Curro pide permiso a Lorenzo para ir a ver a su madre Eugenia al sanatorio. El chico quiere seguir averiguando cosas sobre su pasado. No sé si le van a dar permiso o no, pero me figuro que si se lo dan, será una escena que no vamos a ver. Curro llegará a la promesa y nos dirá lo que le ha pasado en el sanatorio. Lorenzo y la baronesa de Grazalema se divierten con la farsa que mantienen ante Cruz. Lorenzo advierte a su amante de que Cruz está pensando en envenenarla con el café, y Elisa promete que será prudente. Los dos se regodean con la idea de tener en su poder el dinero del varón. Rómulo habla con Gregorio en instancias de Pía. Los dos hombres se sinceran y se escuchan. Hablan sobre lo que ocurrió en el pasado con Mateo, el hermano de Gregorio, y deciden sellar la paz. Nunca serán amigos, pero se han quitado un gran peso de encima. Ahora, yo siempre he dicho que el hijo de Pía va a ser una niña y que la van a llamar Candela. Ahora empieza a dudar que sea niño y le pongan Mateo, como el hermano de Gregorio. Por último, Jimena no sabe cómo recuperar el interés de su marido Manuel. Le fastidia que se preocupe más por una doncella como Hanna que por su propia esposa. Pues mira Jimena, a tragar. ¿Tú te has querido meter ahí donde no te quieren? Es que no querías sopa, pues toma dos platos. Terminamos el viernes con el capítulo 108, en el cual todo el mundo insiste a Candela para que se reconcilie con Simona. Pero ella se niega, está ya harta. Hombre, la verdad, mmm... Sí que es cierto que a lo mejor Candela está un poco irascible, pero entendedla. Está llevando sola el dolor de que ha descubierto quién asesinó a su esposo. El dolor de que su mejor amiga está implicada. Y se lo ha callado tantos años. Y encima parece que ante la gente es ella la que está quedando como la intolerante, como la intransigente, como la mala. Pues, hombre, yo también entiendo que esté hasta los mismísimos. Parece cierto que su amistad con Simona es irrecuperable. Además, llega a la promesa Blanca Palomar, una aventurera fotógrafa vieja amiga de Manuel que escama a Jimena que se muere de celos al ver la complicidad de la mujer con su esposo. Éramos pocos en el triángulo Januel que aquí llega una muchacha que esperemos que no sea para convertirlo en cuadrado. ¿Será Blanca Palomar el famoso y anticipadísimo personaje LGTB? Pia se ofrece a ayudar a Hanna en la investigación de su pasado. Se encargará ella de preguntar acerca de dolores para no levantar sospechas. Por fin también se mueve esta... Es como que de pronto, después de un paréntesis, todas las tramas principales han vuelto a arrancar. Cruz y Lorenzo convencen al notario para destruir la última versión del testamento. Una vez ellos ya hayan acabado con la vida de la varonesa, ¿vale? Esto explica eso que yo decía de que si la matan la herencia no vuelva a ellos, sino que va a los herederos de la varonesa, ¿vale? Al final van a querer meter al notario en un chanchullo. Eso es muy complicado, por cierto, ¿eh? Es muy difícil y bueno, y que un notario acera ya es... vamos. Pero supongo que si tienes dinero todo es posible. La encargada de asesinar a la varonesa será Petra. Que le lleva un té envenenado que parece que Doña Elisa va a beber sin que Lorenzo llegue a avisarla. Así concluyen los avances. Ya sabremos qué suerte corre Doña Elisa. Yo me juego lo que queráis a que no va a morir. Y bueno, nada, muchas ganas de conocer a Blanca. Y parece que va a ser una semana que es un poco... empieza un poco tranquila, un poco pausada. Como ha venido siendo el ritmo estos últimos capítulos. Pero que ya a finales de semana y de cara a la que viene, bueno, pues la cosa se volverá a desbocar. Por lo pronto yo me voy despidiendo aquí. Podéis darle me gusta al vídeo si os ha gustado, obviamente. Y recordad suscribiros, que es importante. Ya estamos a punto de llegar a los 40.000. Y bueno, mi intención es que de aquí al capítulo 122, que es el del final de temporada, ya hayamos llegado a los 50.000. Me despido aquí y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.